Bienvenidos, muy buenas tardes todos y todas a esta sesión más de este ciclo de conferencias que venimos desarrollando de pedagogía, arte e inclusión. Este día vamos a conversar con tres personas que están muy ligadas al tema de educación artística en El Salvador. El tema de conversación será de la investigación a la acción en la educación, arte y prácticas culturales. Esta tarde tenemos como invitada a Marta Eugenia Valle, quien trabaja en el Centro de Investigaciones en Ciencias y Humanidades de la Universidad, doctor José Matías Delgado, como investigadora en áreas de artes y educación. Desarrolló desde el 2010 el programa de investigación para el fomento de la educación artística en El Salvador. En este espacio ha tenido la oportunidad de trabajar en el área de formación docente en educación artística, publicando artículos especializados sobre el estado de la educación artística en el país y desarrollando material de apoyo docente y de lectura infanto-juvenil, como la colección de artistas populares salvadoreños hechas en colaboración con la Asociación Iniciativa Pro Arte Popular, INAR. El título publicado en esta colección es Un mundo en papel, Don Manuel Paisín, un insalqueño, y su obra, Un papel picado. Se encuentra en proceso el volumen sobre Doña Claudia Vega y el telar de cintura en Panchimalco. Y en el área de formación docente en educación artística, se ha publicado en el 2011 el título Educación Artística en la enseñanza básica en El Salvador, que puso ante la población la necesidad de promover la calidad de educación artística en el sistema educativo salvadoreño. También tenemos con nosotros a Sara Bolón, quien es graduada de la carrera de Artes Plásticas. Hoy en día forma parte de la escena plástica salvadoreña. Sus piezas se caracterizan por un fuerte acento femenino con cuestionamientos propios de los roles de género. Su obra ha sido expuesta en diversos espacios nacionales e internacionales, bajo la técnica cerámica, escultura y asemblaje. Sara, quien crea piezas de valor a partir de las emociones, tiene un máster en educación media superior del Tecnológico de Monterrey, México, y varios posgrados en campos virtuales de la práctica educativa, gestión y calidad educativa y diseño y desarrollo curricular. Actualmente encargada de la educación de contenidos para las teleclases de educación artística en la franja Aprendamos en Casa del Minero. Y también tenemos con nosotros a José Cándido Gómez, profesor de música en el Centro Escolar de Yuko Aequín, Departamento de la Unión El Salvador. Asimismo dio inicio al proyecto musical Vacaciones Recreativas para la Convivencia junto al Ministerio de Educación, institución que donó dos marimbas y diez guitarras. Este proyecto pretende desarrollar, sistematizar un pequeño taller de guitarras y más instrumentos, aprendizaje y vocalización de villancicos navideños, acompañado del taller de plásticas de vitrales, alusivos a la época de manera profesional, con el objetivo de que los alumnos y las alumnas aprovechen su tiempo libre de vacaciones en actividades del desarrollo del arte. Actualmente José es miembro activo y directivo de la Red de Arte, Cultura, Deporte y Recreación del Departamento de la Unión. Le doy la bienvenida a cada uno de ellos. Gracias. Vamos a ir escuchando un poco del trabajo que ellos han ido desarrollando en todo este recorrido de su vida profesional y vamos a empezar este conversatorio desde tres ámbitos de la educación artística en El Salvador, la investigación, la formación docente y la docencia. Y vamos a dar inicio con el tema de investigación con Marta Eugenia Valle. Gracias, buenas tardes a todos y todas que nos ven y escuchan. Gracias al Centro Cultural de España por este espacio, al profesor Cándido, a la maestra Sara Boloña por compartir conmigo también este espacio. Así que muchas gracias y quisiera enmarcar para apoyar enmarcando este conversatorio con una introducción. Voy a compartir pantalla. ¿Li, ya puedo? Adelante. Bien, entonces les decía, pues quisiera poner en contexto a la educación artística en el sentido de que se pueda comprender por qué es que, pues, se desarrolla en estos momentos con las influencias y los énfasis que se hace de parte del profesorado, ¿verdad? Entonces, este, dos ideas particulares que quiero comentar. Una de ellas es, este, que hasta los años 70 la formación docente hizo posible un desarrollo notable de esta asignatura en la, en la, en la educación primaria debido a la calidad de la formación que se desarrollaba en las escuelas normales y en los años sucesivos la educación artística en los centros escolares públicos empieza a decaer por la poca y no actualizada formación docente en el área. El enfoque de las asignaturas artísticas se volvió más instrumental y perdió su nivel técnico disciplinario volviéndose accesorio. Al mismo tiempo que se desconectó de las corrientes educativas contemporáneas, de la educación en general y de educación artística. La decadencia del desarrollo de las asignaturas artísticas en el currículo nacional a nivel de educación básica es evidente progresivamente desde 1968 a la actualidad. Y la, la, lo siguiente también pues de alguna, en alguna forma pues les voy mostrando también la intervención este, como investigadora en, en los últimos años en, en, en esta línea de tiempo en el sentido que hemos incidido a poner la, la educación artística en agenda educativa nacional y también, este, desde el lado de la formación docente y el diseño curricular al desarrollo de la calidad de la educación artística en el sistema educativo salvadoreño. Este, esto que menciono es importante porque, bueno, aquí pueden ver, este, los últimos avances, es, eh, bueno, la, los desarrollos, eh, y cambios en los, eh, y los nuevos aportes en los discursos, eh, artísticos, este, contemporáneos, ¿verdad? Aquí pueden ver, pues, eh, los años, las décadas y acá, este, pues todo lo que, lo que ha pasado, ¿verdad? Que, que hemos recogido, este, sobre todo en el, este, en, en el mundo occidental, ¿verdad? Así es que, eh, pues, ciertamente han habido cambios, este, he escogido estas dos imágenes, eh, ilustrativas, ¿verdad? De un enfoque, eh, académica, clásico, eh, de la danza y, y bueno, eh, todos los discursos que soportan, eh, y sostienen propuestas como este del Festival de Danza Contemporánea de México, ¿verdad? Yo creo que, que las imágenes hablan por sí mismas de que algo ha pasado, ¿verdad? Entonces, este, ahora vamos a ver entre esto, este enfoque, o, este, lo que dio pie, los discursos artísticos, estéticos, culturales y los entornos históricos que dieron pie a esta imagen del ballet, ¿verdad? Este, de una puesta en escena del Lago de los Cisnes, este, vamos a ver que entre esto y, y, y la propuesta contemporánea, eh, a dónde estamos, o estamos ubicando, ¿verdad? Nuestra, nuestro trabajo docente en educación artística en, en El Salvador, porque ciertamente no, no solamente han habido cambios en, en los discursos artísticos, estéticos y culturales, sino que también, este, pues en, en los entornos históricos, contextuales y, y también en la educación y en la educación artística. Permítame. Disculpas. Bueno, eh, para hacer esto, eh, 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 he desarrollado una línea de tiempo, este, está, es una síntesis, está, eh, al día de ayer estaba hablando con la editora de la revista de difusión científica del Centro de Investigación ante la Universidad Matías Delgado y decíamos que vamos a hacer una publicación de esto con, con, con mucho más detalle, ¿verdad? Eh, este, todos los datos se han tomado del, del libro La educación artística en la enseñanza básica en El Salvador, que es una lectura que, que recomendamos a todos los, las personas, tomadores de decisión y docentes que se dedican a educación artística, porque también, este, van a, a, a tener una, un, una obra, un, 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 una referencia de, de, de la historia de la educación artística en el currículo y cómo, este, también son los desafíos de cara a, a los aportes de la educación artística contemporánea. Bueno, eh, aquí pueden ver, entonces, eh, yo lo que, eh, he tomado, ¿verdad? Son, nada más, porque, por el tiempo, este, eh, únicamente es el, los cambios en el nombre de la asignatura, ¿verdad? Entonces, partiendo de 1878, este, saliendo, pues, este, de la, de la, este, eh, colonia hacia, este, la república, ¿verdad? Vamos, vamos, eh, viendo que ya, este, en la escuela de niñas, tenemos un registro, por ejemplo, que en la escuela de niñas, eh, una escuela católica en San Vicente se da dibujo, ¿verdad? Eh, y, y luego, pues, eh, igualmente, eh, tenemos acá en, en el recorrido en el tiempo, este, cómo se agrega canto, por ejemplo, para 1887, ¿verdad? Este, para un, eh, el período de 1893 a 40, ya, eh, se incluye dibujo, canto, caligrafía y trabajo manual, ¿verdad? En la medida que, este, poco a poco, eh, se va introduciendo en el currículo, la, el interés por, por formar, eh, este, para, para, para el, el, el campo laboral, ¿verdad? También, entonces, este, eso se va reflejando en el, en el, en los enfasis también que va teniendo el, el currículo, ¿verdad? Para 1916 tenemos que ya hay música y canto, labores femeninas, trabajo manual, eh, también cabe aquí hacer la notación que, bueno, diferente la formación, la educación en la escuela, eh, para niñas y niños, ¿verdad? En esta época, eh, para 1937 en el país, este, la asignatura se llama en el currículo, eh, este, nacional educación estética y, eh, incluye, ¿verdad? Dibujo, pintura, canto y música. En 1940, eh, se, es dibujo y pintura, este, de, y que se desarrolla de segundo a sexto grado, este, música y canto se dan por aparte de primero sexto grado y también aquí pueden ver ya más claramente lo que, cómo ya se hace el énfasis en la formación, este, preparatoria para, para el campo laboral industrial, ¿verdad? Este, porque se da una, una asignatura que se llama iniciación industrial. En 1943, la asignatura, eh, toma el nombre de dibujo y pintura, música y canto y ahí tenemos la palabra clave que es con la que nos hemos quedado bastante ahora en la práctica docente, manualidades, ¿verdad? Y sí se, se da, eh, este, en distintos momentos. Eh, luego en 1945, este, la asignatura se llama Artes, ¿verdad? Eh, este, eh, luego se compone por dibujo, pintura y modelado, música y canto, ¿verdad? Luego para 1956, eh, este, este, se crea una división disciplinar y la asignatura incluye, eh, tiene el nombre de Artes Plásticas, Educación Musical, Artes Industriales y Economía Doméstica. Eh, esto es interesante porque, eh, este, la asignatura, este, serían tres, ¿verdad? Artes Plásticas, Educación Musical y la siguiente se llama Artes Industriales y Economía Doméstica. Es, 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 asignaturas. Para 1969, eh, eh, se abre la, este es un mito importante en El Salvador que se abre la matrícula, eh, del bachillerato en Artes, este, porque las personas que se forman, eh, en el bachillerato pasan a dar, eh, a ser profesores de Educación Artística por, por obtener el título de bachillerato en Artes, eh, son acreditados y escalafonados. Entonces, eh, de esa manera se desempeñan como profesores de Educación Artística y definitivamente tiene una influencia en la calidad de la Educación Artística en, 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 en esa década. Luego, este, que en alguna manera compensa la decadencia que va a tener por el desaparecimiento de la escuela normal, eh, este, Alberto Monferrer. Y, y bueno, este, eh, de, de, eso equilibra un poco, este, eh, los conocimientos porque si hay, este, eh, una formación bastante sólida de los bachilleros en Artes, eso sí que con bastante énfasis disciplinar, porque claro, ellos estaban formados con énfasis en formación artística para ejercer profesionalmente las artes, ¿verdad? Eh, además de si tenían asignaturas en, en el área, eh, pedagógica, entonces, eh, eh, también podían hacer este ejercicio de, 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 de trabajar en el área docente. Entre 1974 y al 76, este, la asignatura se llama Educación Estética, está Economía Doméstica y Artes Manuales, eh, están separadas. En 1977, este, se llama Educación Estética, Este, 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 es una asignatura común, este, y se plantea, es un ejercicio interesante que se hizo en ese momento, que, con, este, planteándola para, este, los bachilleratos, ¿verdad? Sin embargo, pues, esto no se, no se mantuvo. Eh, luego, en 1988, se denomina la asignatura en el Currículo Nacional Educación Estética. Y, este, incluye, entonces, art, en la misma hora de Educación Estética, se tendrían que dar Artes Manuales y Educación Musical. Este, y esto es para primero, segundo y tercer ciclo, ¿verdad? De enseñanza básica. Eh, en 1990 se clausura el Bachillerato en Artes. Eh, con su, bueno, consecuente también, este, producto de que, o resultado de que, eh, pues, ya no vamos a tener, eh, bachilleros especializados en, en esa área, con la posibilidad también, eh, por ley de, 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 de la carrera docente. Este, ya no podrían también, eh, este, dar clases de Educación Artística, eh, de, de ser profesores, este, en el sistema educativo por el, el, el nivel de Bachiller, ¿verdad? Eh, según la ley de la carrera docente. En 1991, 1994, eh, la asignatura se denomina Educación Artística, o sea, toma el nombre, eh, se va a dar en primero y segundo ciclo, y ahí incluye Artes Plástica, Música y Artes Escénicas. Y todavía se da la asignatura de Estética en tercer ciclo de enseñanza básica. Eh, aquí, eh, noten que la, la asignatura, este, en, en un, en, en el tiempo nada más, eh, asignado para, para, para impartir, eh, lo, una de las, de las asignaturas nada más del currículo, tiene que partirse para dar contenido de Artes Plásticas, Música y Artes Escénicas. En 1995, este, se sigue llamando Educación Artística para primero y segundo ciclo, y se elimina la asignatura de Educación Estética en tercer ciclo, que era como, eh, la, eh, la, el seguimiento de lo que era en la enseñanza básica, eh, la educación artística, ¿verdad? Eh, luego, este, en el 2004, eh, este, se sigue llamando Educación Artística en primero y segundo ciclo, y se da un ajuste curricular del 20% de los contenidos, este, y se traslada al enfoque por competencias, y en el 2009, 2014, se continúa llamando Educación Artística, eh, este, y en, en ese contexto, pues, se crea también el programa de, de Arte y Cultura y Educación Artística en el Ministerio de Educación y en una oficina que, que lo atiende, ¿verdad? Este, en el 2009, 2014, eh, se sigue llamando Educación Artística, este, se crea el programa de recreación y deporte, Arte y Cultura, eh, y la coordinación de Arte y Cultura. Eh, en ese año publicamos la Educación Artística en la enseñanza básica en El Salvador, y, este, pues, eso, eh, se fue tomado como el diagnóstico de país por la OEI también, y como un instrumento de, que, que dio como una fotografía de cómo se estaba desarrollando la Educación Artística en, en, en El Salvador, ¿verdad? Y los desafíos que tenía. Eh, ya en ese momento, pues, hablamos de, de problemáticas estructurales como, eh, el, el tema de la falta de actualización de los docentes en, en esa área, ya que, eh, únicamente en la formación docente actual, pues, este, se forman un semestre en esta área y, este, con, con panadigmas que no, no están ajustados, pues, a los avances educativos, educativos, artísticos, eh, eh, y, ah, de los, en base a los nuevos discursos artísticos que se han desarrollado. Aquí, eh, he hecho un, un corte, eh, para, eh, hablar un poco de la contraparte de la, del área docente, ¿verdad? Como las cosas que fueron sucediendo, ¿verdad? En el 68 se abre la, la normal. Eh, a, eso se define, aquí tengo una cita de Ovidio Soto Blanco, que, eh, eh, registra que en 1968 el número de horas anuales en la enseñanza normal en la asignatura de educación artística en El Salvador es de 120 horas, eh, aparte de 80 horas de educación musical y 120 de literatura infantil, o sea que es bastante robusta, ¿verdad? Eh, luego, eh, se, se desarrolló entre 1975 y 76 la escuela, en la escuela normal una especialización en educación artística, pero solo 50 maestros se graduaron de ella, ¿verdad? Este, eh, aquí menciono lo de los bachilleros en arte, ¿verdad? Y, y también, pues, quien es, este, bajo la ley de, de educación y de la carrera docente, pues ya ninguna persona que no tuviera el nivel de profesorado podía dar clase en el currículo. Y luego también se ha, se ha clausurado el bachillerato en artes. Eh, en 1980 se clausura a la escuela normal Alberto Más Ferrer. En el 2014 se desarrolló el currículo para el profesorado en educación artística y el Ministerio de Educación convocó las universidades del país a que abrieran la especialidad, ¿verdad? En el centro de investigaciones propusimos una maestría, pero no se, no fue factible. Este, eh, luego propusimos una maestría desde el centro de investigaciones, eh, a, este, a la universidad, pero en ese momento no se dieron las condiciones, no fue factible para la institución abrirla. Este, en el 2015 inició el profesorado en educación artística en la Universidad de Oriente, eh, que fue la universidad que, eh, que respondió a la convocatoria del, del Ministerio de Educación. Y se crea el programa de formación de docentes en servicio del sector público del Ministerio de Educación, área de educación artística. Y, este, se diseñó el profesorado en, en educación artística para la comisión, eh, para la fundación del Instituto Superior de las Artes. Entonces, este proyecto se suspendió al cambio de gobierno. En estas dos últimas iniciativas, pues, participé. Y, ah, ahí en donde hemos estado, eh, apoyando, pues, para ir acercando un poco más la, el, el, el marco, este, eh, teórico, conceptual y práctico de los maestros a la, a los enfoques de la educación artística contemporánea. En el 2016, el Ministerio de Educación desarrolló el programa nacional de formación docente en educación artística, del cual, bueno, participé en el diseño del, 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 del currículo. Y Sara nos va a comentar, eh, pues, su experiencia como, eh, facilitadora en este proceso. En el 2018, eh, se, eh, realizó el diseño curricular de la formación de formadores en educación artística, eh, una iniciativa de Infodminer. Este, se hace una presentación de la estrategia nacional para el fomento de la educación artística en una reunión con el Ministro de Educación, Carlos Canjura. Este, en, en las dos, eh, eh, estos dos actividades, pues, participé. También en una, en el diseño curricular y en la otra, pues, este, eh, el ministro, pues, nos recibió para comentarle sobre, eh, esto que estamos hablando ahora y las, las, eh, los roles que podría tener el Ministerio de Educación, eh, en la apertura de plazas graduales para también ir absorbiendo en el sistema a la, en la medida que se vayan formando los docentes en estos, eh, desde un punto de vista más actualizado, pues, entonces, eh, también ir abriendo, eh, crear programas para ir abriendo plazas que, eh, hagan que absorba, eh, el Ministerio a los especialistas, ¿verdad? Y luego tener claro un escenario de llegada donde podemos tener la formación continua, especialistas graduados en educación artística destacados en servicio. Y también, este, eh, que estén preparados, pues, para iniciativas como la que tiene Levadura, en donde hay artistas que, profesionales que llegan a trabajar, a hacer, eh, este, eh, actividades, proyectos con los centros escolares y que haya una contraparte, eh, maestros, ¿verdad? Que, este, eh, también tengan un lenguaje, este, común, este, alineado para poder apoyar a estos artistas y que también, vayan haciendo, este, estos cambios paradigmáticos que se necesitan en, en, en la concreción de la asignatura de educación artística en, en, en los centros escolares del país, ¿verdad? Este, bueno, eh, hasta el 2019 se finaliza el, el programa de Nacional de Formación Docente en Educación Artística, un primer corte, entiendo. Eh, también, pues, eh, Sara nos comentará sobre eso y, este, en el 2020, pues, eh, eh, hay una concentración de los esfuerzos en el desarrollo de las peliclases en el área de educación artística, ¿verdad? Bueno, estos son fotografías que he tomado de, de nuestros talleres con los docentes, este, hemos estado trabajando con, con un centro educativo, este, en la zona rural y la planta docente y, este, eh, en, 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 en otros centros escolares, en, 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 en este tiempo que ha pasado, validando, eh, pues, metodologías, este, enfoques, eh, haciendo sugerencias para, para que los maestros, eh, también ellos, este, eh, generen marcos mentales que les ayuden a aproximarse más a la educación, a, 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 a las artes en general y a la educación artística en, en particular. Bueno, y que lo lleven a la práctica, ¿verdad? Aquí vemos ya algunas docentes que están poniendo en práctica de, de las, de las, con las que hemos trabajado, algunas de las, de las propuestas, eh, que hemos desarrollado con ellos. Bueno, eh, esto sería de mi parte, este, les agradezco, este, eh, eh, aquí está mi correo electrónico y, pues, comentarles que, que tenemos una serie de artículos, este, con un enlace que, que, eh, mandé a Ligia, donde usted, de un artículo sobre la educación artística en la pandemia y ahí, eh, este, va incluido un enlace a, a, a varios artículos que hemos escrito en esta área donde, eh, eh, donde, eh, nos enfocamos, pues, en el desarrollo de la educación artística en el país. Bueno, esto sería lo que les quería comentar. Muchas gracias. Eh, así que doy paso a Sara, quien nos haga, eh, un recorrido también por lo que ha sido su experiencia en el Plan Nacional de Formación Docente en el área de, 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 de educación artística. Muchas gracias. Gracias, Marta Eugenia. Eh, gracias al Centro Cultural por darnos este espacio súper importante para hablar de qué es lo que está sucediendo en la educación artística en nuestro país, porque es uno de los campos que, eh, dentro del currículo quizá no se visibiliza de manera adecuada, ¿verdad? Entonces, yo también voy a compartir una presentación. Eh, si me ven que me salto un par de, de slides, no le hagan caso porque creo que el tiempo nos, nos lleva cortito, ¿verdad? Yo voy a hablar específicamente de mi experiencia en, eh, el programa de formación docente que mencionaba Marta Eugenia que se desarrolló del 2015 al 2019, este, y un poco sobre lo que me encuentro realizando actualmente en la adecuación de contenidos para el desarrollo de las teleclases y la continuidad educativa. Ah, me avisa Ligia o Marta, por favor, si están viendo ya mi pantalla. Sí, ya se está viendo. Adelante, Sara. Perfecto, gracias. Entonces, eh, voy a hablar, trataré rápidamente. Aquí estamos viendo dos imágenes de los maestros que estuvieron en formación. Esta formación, como decimos, empezó en el 2015, se finalizó en el 2019. No fue un tallercito, no fue una cosa pequeñita. Hubo mucho trabajo por parte de los diseñadores, los implementadores y los que lo recibieron. También, en donde me ven a mí de morado, están un grupo de formadores que luego empezaron a replicar la formación y en donde ven ahí que están pintando y haciendo cositas del lado derecho de la pantalla, son maestros que estaban en el proceso de formación del grupo de San Miguel. Tuvimos tres sedes de formación. Estaba la sede central, ¿verdad? Donde también venía la zona paracentral. Tuvimos una sede en oriente y una en occidente para abarcar la región del país. Yo me desempeñé como facilitadora del módulo uno, dos, tres y siete. Participé como diseñadora del módulo tres, que era específicamente en artes plásticas. Y fui parte del equipo multidisciplinar de diseño de los módulos siete y ocho. Y luego, posteriormente, me pidieron rediseñar el módulo uno por cuestiones de forma, no de fondo. Y eso quiero ser como muy enfática, porque en realidad el diseño del módulo uno era muy bueno desde el inicio. Y también trabajé como coordinadora nacional del proceso de formación durante el año 2017. Entonces, esto me logró, me permitió tener una visión integral de todo este proceso. Desde la facilitación, ¿verdad? Que es estar dándole las clases a los maestros, construyendo con ellos. El diseño, que es el papel, y el papel aguanta con todo, pero ya en la ejecución no es así. Y la parte de coordinación, que es una cuestión más administrativa. Entonces, fue una experiencia muy buena. Los expertos que participaron en este proceso fueron Marta Eugenia, Marta Rosales, Aida Bernal, Marían Pleites, Gilberto Arriaza, mi persona, Luis Ramírez y Carlos Quijada, en el diseño de los módulos, porque como estamos trabajando las cuatro áreas, plástica, danza, teatro y música, había que tener expertos de diferentes áreas para poder desarrollar el trabajo de mejor manera. Los ejes de la formación, que son esta manera de ver la formación, se establecieron desde el módulo 1 y se trataron de mantener durante la formación. El primer eje era la pedagogía de la afectividad. El segundo fue el eje de corporalidad. El tercero, discursos estéticos, artísticos y culturales, desde una mirada dialógica contemporánea. El cuarto eje fue patrimonio y pluralidad. Y el quinto eje fueron las técnicas y recursos artísticos preliminares. Estos ejes son sumamente importantes porque son los que involucran el cambio de pensamiento de los maestros hacia esta nueva manera de entender la educación artística, ¿verdad? Y las artes contemporáneas que hablaba Marta Eugenia. Dentro de esto decirles que, por ejemplo, el eje de la pedagogía de la afectividad fue uno de los que más se destacaron en el proceso porque es eso, ¿verdad? El tratar con cariño, con afecto, con paciencia, con comprensión, que básicamente son cualidades humanas que a veces se pasan por alto en los procesos formativos. El preocuparse por las emociones de los demás y de mis emociones para poder preocuparme por las emociones del otro, ¿verdad? Entonces eso fue una enseñanza muy grande. Igual la corporalidad, a veces nos quedamos mucho con la cabeza, con el desarrollo intelectual, conceptual, y perdemos de vista que el primer recipiente que tenemos es el cuerpo y que no tenemos conciencia sobre nuestro cuerpo, ¿verdad? Y en las artes, pues, en las artes escénicas es súper importante la conciencia del cuerpo. Y los demás ejes no dejan de ser importantes, pero creo que esos dos destacaron durante el proceso. Además de los ejes, tuvimos cuatro enfoques. El enfoque cognitivo, el enfoque expresivo, también con particularidades dentro, porque los enfoques son muy amplios, por eso están mencionados ahí los autores en los cuales se basaron estos enfoques. El enfoque postmoderno y el enfoque educativo biocéntrico. Hay una conexión entre esos ejes y estos enfoques. Cuando empezamos la formación y dimos continuidad, empezamos a hallar las vinculaciones entre ellos y por eso es que creo que la formación fue integral. Se desarrollaron ocho módulos. El primero fue los fundamentos pedagógicos, que es toda esta revisión de dónde venimos, una línea de tiempo, entender de dónde viene la educación artística y dónde estamos actualmente y dónde está la educación artística en el resto del mundo, ¿verdad? Cómo se concibe. El módulo dos fue introducción a las áreas disciplinares, porque si bien es cierto, no vamos a formar pintores, músicos, actores e intérpretes o creadores de música en la escuela como tal, sí tenemos que tener las herramientas básicas para entender los lenguajes de cada expresión artística y poder generar ese interés en los niños y las niñas en la escuela por la diversidad de lenguajes y que puedan interpretarlos de alguna manera para que posteriormente ellos decidan a cuál se quieren sumergir, ¿verdad? Y desarrollar a profundidad. El tercer módulo entonces ya era de plástica, siempre con la visión del lenguaje, de decodificar el lenguaje visual, de cómo podemos ayudar a los niños para que logren hacer eso también. El módulo cuatro fue expresión y apreciación musical, esto es bien importante porque no es sólo el poder tocar un instrumento, sino que también poder escuchar los instrumentos, la sensibilidad y la sensorialidad que requiere cada una de las expresiones artísticas. El módulo cinco fue expresión corporal y danza, no es aprender a bailar, ¿verdad? Nada más, sino que es la conciencia de mi cuerpo y cómo puedo comunicar yo a través de mi cuerpo, siendo la danza un lenguaje para lograr esto. El módulo seis fue expresión teatral, bajo esa misma idea, ¿verdad? El módulo siete, educación artística y transversalidad, eso ya está más relacionado a la contemporaneidad, a la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, ya de no concebir las artes como expresiones independientes, sino que se relacionan e interrelacionan con el ser humano. Y el módulo ocho, que era investigación basada en las artes, que ya es aplicar herramientas artísticas para realizar investigación por parte de los docentes, ¿verdad? Y cómo podemos descubrir el mundo a través de estas herramientas. Tengo esta información que es la que logré captar mientras estuve en la coordinación. Para el módulo uno tuvimos 92 participantes, para el módulo dos maestro, ¿verdad? Maestros que se encontraban dando clases en sus escuelas, ¿verdad? Maestros activos. En el módulo dos fueron 146, ahí hubo un saltito, ¿verdad? De gente que se interesó por entrar a la formación. En el módulo tres tuvimos 150, luego 156, y eso es interesante porque se veía un interés en cada apertura del módulo de maestros que querían seguir ingresando, ¿verdad? Y se mantenían, además de haber ingresado al proceso, se mantenían en el proceso. Para el módulo cinco empezamos a ver un descenso o un cambio de implementadora y en la coordinación, y esto pudo haber tenido que ver con esto y también con la falta de seguimiento en los ejes y enfoques. Se finalizó el módulo siete, que es hasta donde tengo información, con 96 participantes. Aquí, bueno, con eso cierro lo que fue el proceso de formación, hasta donde yo tengo conocimiento. Sigo en contacto con los maestros que estuvieron en ese proceso de formación. Ya vamos a escuchar a Cándido, que formó parte de estos maestros que estuvieron en la formación y tuvieron esa nueva visión de los ejes y de la manera en que se entiende la educación artística contemporánea, ¿verdad? Esta segunda parte es sobre lo que estamos trabajando en las teleclases. Las teleclases parten de las guías educativas que ha generado el ministerio para la continuidad educativa a distancia por la situación de la pandemia. Sin embargo, se ha hecho una adecuación del contenido de las guías porque se hace una guía para cada grado. Sin embargo, en la teleclase tenemos 15 minutos para abordar primero, segundo y tercer grado, y 15 minutos para cuarto, quinto y sexto. Entonces, es muy restrictivo. Así que se tratan de enlazar los contenidos de la guía cuando esto es factible y si no, se hace una priorización del contenido del grado que sea más viable desarrollar en televisión, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos unas imágenes de las especialistas que están colaborando con nosotros. Ellas también formaron parte del proceso de formación docente en todos los módulos y lograron graduarse. Entonces, ahí estamos trabajando con ellas este proceso de cómo hacer más accesible la educación artística a los niños y a las niñas, sobre todo la exploración, la experimentación y vencer los miedos, ¿verdad? Porque no vamos a dibujar perfecto en la escuela, no vamos a tocar un instrumento perfecto en la escuela, pero sí podemos empezar a cultivar estas habilidades, actitudes, ¿verdad? Las teleclases se incorporan como una respuesta a la necesidad de tener mayor alcance en la continuidad educativa. Se inicia con las asignaturas de rigor, ¿verdad? Lenguaje, matemáticas, sociales, y al final se incorpora la educación artística y la educación física a la programación. Se destina el día viernes para la programación complementaria, ¿verdad? Llámese consejería escolar, salud mental, educación artística y educación física. Así que los viernes pueden ver la clase de educación artística a las 8 de la mañana para primer ciclo y a las 9 de la mañana para segundo ciclo. Y se han asignado, como les decía, espacios de 15 minutos para cada una, ¿verdad? Para primer ciclo y para segundo ciclo respectivamente. Y quisiera cerrar con que, remarcar que el arte no es solo un complemento del desarrollo de otras áreas. Sí se puede utilizar para desarrollar otras áreas, pero el arte también es una disciplina que contribuye a promover una mirada reflexiva y de crecimiento, ¿verdad? A crecer y de incidir en la transformación personal, en la transformación comunitaria. Y lo hace también en la participación social. Entonces, cumple con un rol clave en el proceso de la formación integral de las personas. Y por eso necesitamos que la educación artística sea de calidad, se actualice y se visibilice en los diferentes planos. Quiero agradecerles por el espacio que nos han dado, que ha sido tan importante. Y con esta idea de que el arte no es nada más un complemento y que es un proceso de formación integral, le quiero dar paso al maestro Cándido, que estuvo en la formación docente y que tuvo una transformación de su actuación y su práctica dentro de su escuela y con sus compañeros docentes también. Muchas gracias, Cándido. Les cedo el espacio para que nos cuente sobre su trabajo en sus diferentes proyectos. Muchas gracias a las panelistas y a todos los que están pendientes de este Facebook Live. Quiero hablarles un poco y le he titulado Una mirada a la educación artística en El Salvador. Hoy en día la educación artística es parte de la currícula nacional. Ahora dicha asignatura es evaluada, al igual que todas las otras asignaturas, como las matemáticas, ciencias sociales, etc. Por lo tanto, si los estudiantes no cumplen con los promedios requeridos, definitivamente quedarán reprobados, según los lineamientos del MINED. Hace poco hemos terminado la capacitación de actualización docente que impartió la UCA y el MINED, de lo que hablaba Sarita. Y es lamentable ver a esos docentes especialistas en las escuelas impartiendo lenguaje, ciencias, matemáticas, sociales, menos educación artística. Es importante que las autoridades del MINED, MINED de nivel central, tomen cartas en el asunto de mandar a estos docentes y impartir la asignatura en la cual ellos han sido capacitados y especializados. Quiero manifestarles que antes yo, en la escuela donde trabajo, solo daba música. Y a veces, muchas veces di lástima, porque no hay algo que dar. Gracias a Dios y a la especialización docente, hoy en día imparto las cuatro asignaturas del arte, como lo es la música, la plástica, la danza y las artes escénicas. Gracias a esas capacitaciones, que duraron tres años y medio, las recibíamos todos los sábados, un enorme sacrificio que hicimos todos los compañeros que asistíamos a las diferentes sedes de todo el país. Comentarles también que, como miembro del proyecto de Soy Música, El Salvador Corte 2, estamos trabajando en la guía de Soy Música, titulada La Alegría de Volver a Clases. Estamos componiendo canciones alusivas a cada objetivo, para que estas sirvan como material de apoyo en dichas guías. Según tengo entendido, a nosotros nos tocará capacitar a docentes para que conozcan las guías y conozcan el proyecto de Soy Música. Posteriormente, los docentes que se capaciten desarrollarán dichas guías en grupos, ya sea de padres y madres de familia, otros con docentes, especialmente con nuestros estudiantes de todo el país. Desde parvularia hasta tercero ciclo. Durante los tres primeros meses del próximo año escolar, tengo entendido de que vamos a trabajar específicamente con educación artística y educación física. Esto contribuirá al desarrollo psicosocial y emocional de los estudiantes que durante diez meses han permanecido encerrados debido a la pandemia producida por el COVID-19. Agradecerles a algunas autoridades del MINED central, al INFODO, por el interés que están poniendo a la asignatura de educación artística en El Salvador. Confiamos y esperamos que ahora sí de veras apoyen a esta asignatura, la cual es de mucha importancia. para los estudiantes. Recuerden que con educación artística estamos formando alumnos integrales. Los estudiantes, ya que esta asignatura se aprende para la vida. comentarles que muchos de mis exalumnos hoy en día viven de lo que han aprendido en educación artística. Tengo muchos exalumnos pintores, dibujantes, cantantes, músicos que ya pueden ejecutar perfectamente un instrumento musical. payasos, coreógrafos, etc. Agradecimientos especiales al Programa de Escuelas Abiertas para la Convivencia por la donación de marimbas y guitarras para nuestro proyecto aquí en el Centro Escolar de Yucuayquín, La Unión. Con nuestro proyecto lo iniciamos el año pasado. Lastimosamente, pues, teníamos grandes perspectivas para este año, pero debido a la pandemia nos hemos quedado ahí esperando. ¿Verdad? Comentarles que con este proyecto pudimos mantener a muchos estudiantes fuera de actividades individuas, aprendiendo a tocar guitarra, aprendiendo a tocar marimba. También hicimos vitrales de una forma ya profesional. Alusivos a la época navideña, ya que dicho proyecto lo desarrollamos a partir de noviembre hasta diciembre. Gracias a Dios, pues, y a las pedagogías que utilizamos para aplicar dichos aprendizajes han sido de buen provecho por los niños. En términos de una semana, hasta yo mismo me sorprendí, niños de 7 y 8 años tocando guitarra. Cantando y tocando a la vez. En verdad, también dos chiquitines ejecutando la marimba. No bien a la perfección, pero gracias a Dios se entendía lo que tocaba. Pudieron tocar villancicos y muchas canciones populares. Comentarles que ese mismo, el año pasado también, ya la segunda, tercera semana de estar en formación con los niños. La departamental de educación, pues, nos tomó en cuenta y nos invitaron a dar un concierto allá en el departamento de la Unión. Gustosamente, pues, ahí estuvimos, ¿verdad? Con los niños, deleitando a mucha gente que iba y venía a la departamental de educación. Y cerramos ya, por último, este bonito proyecto, acá en el Parque Central de Yucoaquín, con un concierto de música navideña, donde tuvimos la presencia, pues, de muchos asistentes que pudieron admirar y apreciar a los niños, cómo ejecutaban su guitarra, cómo ejecutaban la marimba, cómo cantaban al mismo tiempo, ¿verdad? Es bonito ver este tipo de actividades. Así es de que, una vez más, pues, agradecido con Dios, con la Embajada de España que nos ha tomado en cuenta, con Sarita y con la otra compañera que me antecedieron. Gusto de haberles conocido y de compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Esto es lo que les puedo hablar sobre lo que es la educación artística en El Salvador, ¿verdad? Y invitar a los docentes que sigamos empujando, ¿verdad? Sigamos trabajando desde casa con nuestros chicos y nuestras chicas para que el día de mañana, pues, tener verdaderos salvadoreños y buenos representantes. Así es de que, gracias por su atención y espero que no sea la primera ni la última, ¿verdad? Gracias, Ligia. Y le dejo los micrófonos para que usted cierre. Muchas gracias, Marta, Sara y Cándido, por haber aceptado esta invitación a conversar un poco sobre la educación artística y lo que se está haciendo. Y yo quiero preguntarles a ustedes si me dan tres aspectos que ustedes agregarían o tres componentes que ustedes agregarían al trabajo que se está realizando en la educación artística para que sea aún más potente. Voy a empezar con Marta. Si pueden activar sus cámaras, por favor, y sus micrófonos. Pues, no puedo conectar el video porque no me deja la plataforma. No sé cuál es el problema ahorita. Bueno, ya vamos a resolverlo. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ok. Gracias. Bueno, yo creo que puntualmente se necesita, pues, cambiar el programa de formación docente de los maestros en el nivel inicial, ¿verdad? Eso ayudaría bastante porque un semestre es poco y se está hablando también de que los tres años que es el profesorado también es poco. Entonces, esperamos que en algún momento en el país, pues, condiciones para que haya también una educación más larga de los maestros que permita también que ellos tengan más tiempo para tomar, este, para profundizar en el área de educación artística, ¿verdad? Luego, es importante para las profesiones para el área de educación artística, lo mismo, ¿verdad? Este, y sí, sería interesante, pues, apostarle a los que los especialistas entren, este, al sistema educativo, este, para que puedan hacer la diferencia más marcadamente, ¿verdad? Pero, claro, tendrían que estar formados, este, con especialidad, ¿verdad? Así que eso sería bueno porque el maestro de educación artística es un agente, este, multiplicador y un, y también es, en el sentido también de que, este, su gestión puede dinamizar la comunidad porque recoge, pues, la, toda la riqueza del acervo cultural y, y lo, y lo, y lo traslada generacionalmente, ¿verdad? A través de las prácticas de la educación artística enamora a, a sus estudiantes a, a, a las riquezas de su territorio también y eso genera arraigo, entre otras muchas cosas, ¿verdad? Por otro lado, pues, al, al, al autocuido del estudiante a, 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 a pensar en su proyecto de vida, a, a, a hacer una, eh, colabora también el maestro de educación artística a hacer una integración del currículo, ¿verdad? Más para, para ir construyendo y entendiendo, entendiéndose y también, eh, comprendiendo, ¿verdad? A, a lo que está pasando, los contextos y el demás. Entonces, bueno, yo ahí me quedaría. Creo que son cosas importantes, estratégicas que, que, que hacen necesario y que fortalecería mucho, ¿verdad? Siempre, eh, en resumen, la, la, la educación continua, la generación de especialistas y un programa de apertura de plazas gradual, ¿verdad? En la medida que se vaya fortaleciendo esta, el número de maestros graduados, pues, que se les vaya, eh, recibiendo en el sistema educativo público. Muchísimas gracias. Ok. Vamos a continuar con Sara. Eh, activa el micrófono, Sara. Por favor, gracias. Ah, perdón, perdón. Eh, eh, retomando un poquito lo que decía Marta, yo creo que una de las primeras cosas que yo veo que hay que trabajar, eh, es evidentemente el programa, ¿verdad? Con que se están formando los maestros y lo que sucede es que también pensemos en dónde se forman los maestros y no se forman para educación artística, se forman para maestros. Y están los artistas que se encargan de dar las clases a veces de educación artística que han hecho esa transición. Entonces, lo que me parece importante a mí de eso es la vinculación entre formación inicial, o sea, hacer un buen programa de formación inicial en educación artística, ¿verdad? La formación continua, porque si bien es cierto, está bien que se formen al inicio, pero eso, la formación continua es la clave para mantener la calidad por la actualización, ¿verdad? La necesitamos actualizarnos constantemente para estar al día, eh, y en un tercer momento esa vinculación tiene que estar relacionada con el programa. O sea, de nada sirve que los formemos si el programa está desactualizado, porque entonces no tienen cómo hacer los amarres. Y también es sumamente importante la formación para los administrativos tomadores de decisiones, porque nada menos tenemos un nuevo cambio de paradigma en la educación artística, por ejemplo, ahorita que estamos haciendo las teleclases, y alguien por ahí nos llegó a, hoy dimos retrato y autorretrato en la clase de, de, de la teleclase. Y un, el objetivo más grande para nosotros en esta clase no es que un niño de cuarto grado haga un súper retrato o un súper autorretrato. La idea era que se quitaran el miedo a dibujarse y a dibujar a otra persona. Eso es lo primero, porque, eh, el hacer un rostro da mucho miedo porque, ay, me quedó un ojo arriba y el otro abajo, ¿verdad? Y entonces llega, ah, me quedó feo, o qué feo te quedó eso. No, es con práctica, con mucha práctica, eh, pero sobre todo el no tener miedo, ¿verdad? A hacerlo, entonces es, y llega alguien y nos dice, uy, pero eso no está bien hecho. Sí, es que el objetivo ahorita no es ese, ¿verdad? El objetivo de que un retrato y un autorretrato sea fotográfico puede ser para un profesional, no para un niño ahorita. Pero, eh, esa idea todavía choca mucho en, en mucha gente que toma decisiones y que piensa que el niño tiene que pintar sin salirse de las líneas y que tiene que pintar la copa del árbol verde y el tronco café porque los árboles son así, ¿verdad? Entonces, por ahí, eso sería uno, que es como un conglomerado de cosas. Lo segundo creo que tiene que haber una vinculación interinstitucional, sobre todo ahorita con el INFO, siendo el centro de formación, el instituto de formación docente, no solo a nivel INFO, MINED, sino también INFO, MINED Cultura. O sea, tenemos un Ministerio de Cultura, tenemos profesionales que se van a insertar ahí, probablemente, o no. Pero las instituciones deben de tener una vinculación que todavía no se ha logrado y eso no nos permite concretar mayores avances, pienso yo, en la educación artística. Y el tercer elemento que creo que es súper importante como este es la visibilización de la educación artística, de los maestros de educación artística, y el apoyo de todas las instituciones gubernamentales y no gubernamentales a la importancia de la asignatura, como trataba de explicar en la exposición, ¿verdad? Es que no es solo un complemento para las demás porque lo hace divertido, sí, es eso. Pero también es un espacio de crecimiento, de autoconocimiento y de integralidad del ser que todavía no hemos logrado hacer entender en la sociedad. Las artes no es dibujar, pintar porque me gusta y es un hobby, no es solo eso. Tampoco es una herramienta para desarrollar los demás contenidos, no es solo eso. Entonces, lograr esa visión integral a través de que se visibilice y se apoye desde diferentes estructuras, creo que son las tres cosas que yo identifico. Muchísimas gracias, Sara, por esos aportes tan importantes a este conversatorio. Y vamos a ver entonces desde el punto de vista de profesor, de maestro, ¿qué nos comenta Cándido? Bueno, en primer lugar yo digo que es la valorización de la asignatura. Casi en todas las escuelas de El Salvador, y no me van a dejar mentiroso, Sarita, ni ustedes, la educación artística siempre la han tenido como, ah, música. Como, ven a jugar, no, no es ese el detalle. Y hay muchos directores que aún todavía no les ha caído el 20 de la importancia que tiene la educación artística en la escuela. ¿Verdad? Y a través de la educación artística, yo les digo con certeza que esto ayuda a, hasta para, ¿cómo les digo? Mejorar la disciplina y el rendimiento académico en muchos niños. Lo he comprobado, niños completamente rebeldes, que no les gustaba matemáticas, no presentaban tareas, y a través de la educación artística, ellos han despertado ese gusanito que tenían ahí. Y hoy lo estoy viendo y hoy lo compruebo, a pesar en esta pandemia que han estado trabajando desde casa, unos trabajos tan bonitos que me hacen llegar, y vemos la inclusión de la familia, cómo se han unido la familia, ¿verdad? Papá, mamá, el tío, la abuela, el hermano mayor, el hermano menor, todos en familia, trabajando, dramatizando cuentos, dramatizando leyendas, cantando, bailando a la par de sus hijos. Qué bonito se ve eso. Entonces, yo pienso de que el componente más que todo es la valorización, ¿verdad? Tenemos y tienen que valorar la educación artística, así como valoran matemáticas, como valoran cualquier otra asignatura, y como decía Salita, sin educación artística, no vamos a, no esperemos que va a salir un Picasso, ¿verdad? Un Miguel Ángel, un Beethoven, ¿no? Si ahí solo son pinceladas, pequeñas pinceladas que se le va dando al niño como para despertar ese gusanito del arte. A muchos niños les encanta bailar, a otros les encanta pintar, a otros les encanta tocar un instrumento, a otros les encanta actuar, dramatizar. Entonces, eso es lo que deberían de valorar, ¿verdad? Especialmente nuestros directores de todo El Salvador. Porque hay muchos que al profesor de artística o de música, ellos lo tienen como el comodín. Ah, hoy no vino Sarita, anda, atendemos a los diputados vos. Hoy no vino la jubilana, mira, anda, atendemelo. Pero no, ¿verdad? Que se vayan quitando ese paradigma ya, de utilizarlo a uno como que es objeto, que va a ir a tapar algún hoyo con uno. No, no, no. Que nos den el verdadero valor a nosotros, los profesores de educación artística, y a la asignatura de artística. Solamente. Muchas gracias, Cándido. Y realmente tenemos que comprender que esos semilleros, ¿verdad? Son que para que den frutos, hay que seguirlos regando. No hay que dejarlos ahí a la voluntad, nada más, sino que realmente hay que aportar para que esos semilleros den frutos. Y si bien dice Cándido, un Picasso Miguel Ángel, pero no sabemos qué artista plástico se está formando en nuestras aulas. Hay valiosos artistas plásticos en el país que pueden aportar, o sea, en un futuro, el trabajo que ahora están haciendo ustedes va a estar a cargo de ellos, ¿verdad? Entonces, y no solo artistas plásticos, artistas también músicos, teateros, todo lo que tenga que ver con arte, se están formando en esas aulas, y por eso no hay que menospreciarlos ni minimizarlos. Voy a, aquí tengo una pregunta, dice a la Evelyn. Yo quería intervenir rápidamente, solo a decir que la educación artística también es un tipo de encuentro con nuestra propia humanidad, la de los otros, y que al mundo cultural diverso en el que vivimos, ¿verdad? Porque si algo han tenido los discursos estéticos y culturales actuales, es que se han abierto a esa diversidad, ¿verdad? Y lo que está pasando es que, pues, los salvadoreños con esta débil formación en educación artística, pues, nos estamos enfrentando a esa lluvia de contenidos por los distintos medios sin nada que nos haga, que crea un filtro, ¿verdad? Que permita que el criterio, ¿verdad? También para poder analizar lo que estamos viendo y compartir, cuando hay que compartir y, pues, no admitir o no y rechazar, pues, en alguna medida también lo que no nos hace bien, ¿verdad? Para construir la sociedad que queremos. Entonces, esa es la gran oportunidad que da la educación artística en el sistema educativo salvadoreño, y no hay que desperdiciarla. El agente prioritario que puede hacer esto en el terreno es el profesor, ¿verdad? Y, pero, tiene, como dice Sara, que funcionar el alineamiento desde los tomadores de decisión, pues, estando bien informado sobre todo esto que hemos hablado ahora y que eso se traduzca, pues, en condiciones para los maestros en el campo de trabajo, en sus comunidades, ¿verdad? Así es. Total. Total, Marta. De acuerdo con usted y con lo que nos aporta. Bueno, vamos a leer. Tengo una pregunta por acá que dice Ada Evelyn Nieves. Dice, creo que se la hacía a Sara, y los docentes que estudiamos en el módulo 5 de especialistas en educación artística, segunda promoción, ¿tienen noticias si seguirán o seguirán tal vez virtualmente? Gracias por responder. Sí, perdón. Desgraciadamente, yo ya no tengo contacto directo con la oficina que está manejando los procesos de formación. No sé si van a seguir, si pararon o si lo van a hacer de manera virtual. En realidad, eso, ya estoy un poco desconectada de por ahí, pero valdría la pena que averigüe con el ministerio, ¿verdad? A través del ministerio si van a continuar. Entiendo que, por ejemplo, Cándido fue formador, ¿verdad? Fue formador ya de compañeros docentes, entonces el grupo de maestros que van a ser formadores de formadores, ellos ya están listos. Ellos lograron completar su formación y podrían seguirla replicando. Habrá que esperar la decisión del ministerio en cuanto a tiempos y si pueden ejecutarlo. Ok, perfecto. Gracias, Sara, por contestar. ¿Alguien, Cristina Algarra, nos dice que quiere que don Cándido comparta los trabajos de sus alumnos? Con mucho gusto. Ahí le invito a que visite mi panfei, Educación Artística, Yucuaitín La Unión. Ahí está todo al público. Ahí se van a divertir viendo mis trabajos de mis niños. Hay de todo, hay teatro, hay danza, hay pintura. Y si quiere algo más en especial, pues escríbanme a mi teléfono. Ahí está público también mi teléfono. Con gusto le vamos a echar la mano. Para eso estamos acá. Si nos vuelve a repetir, ¿cómo se llama su fanpage? Para que podamos... Educación Artística, Yucuaitín La Unión. Perfecto. Entonces vamos a buscar ahí los trabajos. Que Cándido, hay algo que quiera contarnos así pequeñito. Que como que sea como ese proyecto que usted es su estandarte. Sobre el proyecto de que les hablé de la música, las marimas y guitarras. Está bien. Bueno, sí, ahí tengo también unos videos y fotografías que subimos el año pasado de ese proyecto. ¿Verdad? Y estamos con muchas ganas de que este coronavirus se vaya del mundo, ¿verdad? Se termine para volver a las escuelas con los niños y a volver a las prácticas de todas estas actividades. Porque sinceramente no deja uno de estresarse aquí en la casita encerrado, ¿verdad? No digamos los niños con esa tanta energía que tienen, ¿verdad? Que los estamos esperando con ansia y ojalá pues... Esas son de las cosas bonitas, las que emocionan. Las que se hacen con el corazón, Cándido. Ánimo, profesor. Vamos. Estamos detrás de ustedes. Perdón, perdón. Pensamos en ustedes, en que están haciendo su trabajo con mucho amor, que es importante, ¿verdad? Y desde las artes que son tan maravillosas para inspirarnos, ¿verdad? Muchísimas gracias por compartirnos su experiencia, pero sobre todo por compartirnos su sentimiento a este arte que es enseñar. Bueno, acá agradecemos a Mario Cetino que nos está compartiendo en los comentarios de Facebook la página de Educación Artística de Yucuayquín, la Unión, para que todos podamos verlo. También no quiero irme de esta conferencia sin poder leer algunos mensajes porque yo creo que hay unos mensajes muy lindos para ustedes. Dice Mercedes Pacheco, dice, excelente encuentro, sentido y sensibilidad. Ada Evelyn también nos ha estado saludando en varios comentarios. Ya voy a leer uno que quiero de ella, pero Raúl Antonio Castillo, dice, felicito al maestro Cándido, ya que él parte, que en parte de su experiencia con alumnos y no solo desarrollador de propuestas como lo hacen muchas ONG, universidades que viven en una burbuja, dice. Gracias, dice Evelyn también, Cintia Flores dice, felicito a los organizadores y ponentes por esta iniciativa, pues para desarrollar la asignatura de Educación Artística es primordial preparar de manera articulada el programa curricular de Educación Básica. Pensum para Educación Básica, pensum para educación inicial y continua del docente, así como permitir a otras instituciones su participación, tanto en el área de artes cultural y en el espacio psicoemocional. Esperamos que las altas autoridades con toma de decisiones logren ese engranaje que permita que los niños y las niñas tengan educación, educación, ay, educación integral. Dice también, Ada Evelyn Díez, dice, como directores son los primeros que deberían valorizar al docente y a la materia, tan importante más que en estos días difíciles, tiempo que estamos viviendo y días que vienen, dice. Kathy Martínez dice, por mucha más cosecha de maestros, con esta sensibilidad y valoración de las ramas artísticas. También, Orlando Molina, merecido que tomen en cuenta al profesor Cándido Gómez en esta conferencia internacional. Es un maestro ejemplar con mucha entrega profesional, muy entusiasta, un excelente maestro. Felicitaciones, don Cándido, dice. Gracias. También, bueno, hay muchos mensajes que ustedes pueden después ir a Facebook y buscarlos y contestárselos. También mandaban saludos a Marta Eugenia Valle y también mandaban saludos para Sara, que nos están acompañando, dice. Muchas felicidades, dice también, Kiki Land, dice, a los expositores son un referente, una inspiración y dan esperanza. Así que ahí les dejamos con estas emociones muy bonitas con este conversatorio que hemos tenido sobre educación artística, la importancia de la pedagogía, la importancia del arte. Y de la inclusión también. Voy a invitar a los que nos han estado viendo a través de Facebook y a los que nos verán en otro tiempo, porque queda ahí colgada nuestra conferencia, este conversatorio, que puedan continuar con este ciclo. En el mes de octubre volveremos con más de estas conferencias y nuestra primer ponente, el 5, martes 5 de octubre, será María Caso de Pedagogías Invisibles. Así que estará María Caso con nosotros. ¡Qué emoción! Es una gran emoción poder contar con profesionales como ella, dándonos un poquito más de luz en este tema de pedagogía y arte. También quiero invitar, el profesor Cándido mencionó la educación física, en octubre traemos un taller de educación física feminista, también con una ponente española. Así que ahí estará la convocatoria para el mes de octubre, espérenla, para que puedan inscribirse a ese taller. No perdamos oportunidades, que de lo positivo que podemos sacar de estos formatos virtuales a lo que nos ha obligado el coronavirus, es que nos acerca a personas que están en otro continente y que tenemos esa oportunidad de formarnos, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos. Gracias nuevamente Cándido. Gracias Sara. Gracias Marta. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Y nos vemos entonces más adelante en estas conferencias de Pedagogía, Arte e Inclusión. Muchas gracias. Gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, adiós, un gusto.